Hola chicos y chicas de YouTube Aquí estoy, de nuevo Hace como dos semanas Que subí un video De nuevo, si es del pecho Y hoy toca otro video de nuevo, si es del pecho Que yo me llamo, ya te digo que me compraron Estos videos, igual que los de Ya sabes, el matonas Y esos dos pechos Estos videos son Tres de los nuevos y Son todos de los nuevos Pero una haga y tres de los nuevos Es tres de los nuevos Porque es una oferta y había Los que me gustaban y el tercero También me gusta pero no Sí Pero me encanta también Es mi favorita, también Bueno, aquí te enseño Estos son mis regalos De notas El primer paquete Como te voy a enseñar Todos traen por detrás esto Así que me he quedado con un recorte Aquí te viene 3.061 3.062 3.064 3.064 3.063 Y 3.059 Bueno, salió 3.052 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 3.064 Así Así Bueno Y aquí abajo te pone 4.064 5.063 3.064 3.064 5.065 6.075 4.066 7.104 3.064 5.104 5.0004 5.085 Y aquí abajo te pThese cae hispire 5.032 5.0336 5.002 como porque se denominan estos pets es with a little touch y tiene aquí unas marcas que no tiene esta que es la original esta es pepe con la marca que os dije aquí el EPS la cola super blandita y lo malo de estos 9 pets son las piernas la cabeza pero las piernas sobre las piernas no se mantienen en pie me gusta bastante es una de mis favoritas tengo ya 2 tengo esta nueva lista para la serie para la siguiente el siguiente es Sunil Netlap 3063 Sunil en la red tiene la cabeza totalmente azul pero como es que los este pet tiene esto y su tarjeta para el AXE yo no puedo utilizarla porque mi teléfono es Nokia pero bueno la cola la tengo muy blanda por aquí el pet también es uno de mis favoritos todos los que son del hub de la serie son mis favoritos y quiero tenerlos la siguiente ya no es de la serie la siguiente es la 3062 una conejita que sale más después de la serie creo bueno yo quiero decirle que tenía otra coneja de vista la conejita tiene las orejas caídas y ahora la que yo tengo es esta que tiene las orejas para aquí esta me encanta este es Wittelfies lo que pasa es que los ojos son muy inutilantes las tarjetas se van a hacer para detrás con ver y link y así esta es la otra Wittelfies bueno pues estos son bueno estos son los 3 Wittelfies que estaban de oferta comprabas y te llevabas el otro gratis y ahora después tengo un pack solo que me han venido los 3 Wittelfies que es de las casas que se llaman tienen estos 5 este se llaman hadas de los tierras hadas verdad aquí solamente si hadas de los tierras D.J.P.H. Friday la que siempre es una cosa justa y es el 2708 y el 2709 como siempre viene con su bichito y la por detrás podemos ver miles de detrás de advertencia esta que es la única que tengo que es los 2704 y los 2705 pues esta esta y esta y esta es la que yo tengo esta me ha gustado desde mi Navidad todos me gustan pero esta esta que me ha gustado desde mi Navidad bueno ok ya tiene lo hizo primero primero os enseño esto el animalito que es como un pájaro con un pelo y uno no tiene nombres y no importa bueno y ahora os desmilaré los posters este es el poster que venía cada uno con este poster y otro poster ella no trae poster ni pegatina y bueno este poster se dice como como utilizar las tarjetas y bueno el otro poster son de los nuevos pets os diré los que me gustan os puedo asegurar que no soy muy fan de ellos y realmente aquí ponen en vídeo que los hijos del pies como yo llegaran en diciembre y se juntaran en diciembre en América pero en España no y esto se ve bueno esta mía ahora os acordes de las labs o de rosas que son que tengo dos ¿vale? o de dos pues ellos ya se han hecho como si fueran las primóviles y estos pets chiquititos de tarta que es lo que merece la pena porque era muy lica no esto no no esto tampoco solo esto porque me resultan muy faras y las hadas todos me encantan todas las hadas aquí me encantan sobre todo esto te pones brilla en tu mano y tiene como la color de color este aquí te pone buscando tus little ketchup y por detrás hay y y descartar aquí te pone little ketchup pequeños mascotas con grandes personalidades estos que son como si fuera de y vamos y ellos y el que me gusta es ninguno 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 tengo mincamac me encanta pelirín mincamac osea todos estos me encantan tengo este 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 y este aunque yo tengo pelirín la tengo grande y pelirín la tengo grande pelirín la tengo grande chica y en pelirín la tengo poquita pelirín el 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 y ya y black pero black no lo voy a tener eeeh bueno pues ha sido todo bueno chicos pues esto ha sido todo lo que me ha regalado porque mis dólares no eeeh 1,2,3,4,5 5 5 lo he hecho 5 5 5 5 5 bueno espero que les haya gustado este video y vean al STV es muy interesante y todas las series de mañana que estén chau maquillito bye